Señoras del jurado, participante número 3 en el rubro solista vocal masculino. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua. Profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Cinco sirenitas. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón río, río. Mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor en Burucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio y tu soledad. Vengo de otra tierra, vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, 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 mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Río, río, mío, dame que quiero vivir. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal. El perfume que en la noche enciende, mis posadas llenas de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor en Burucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio y tu soledad. Vengo de otra tierra, vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Gracias. Era la presentación del participante número 3 en el rubro solista vocal masculino por sede Lomas de Zamora, Buenos Aires, Gabriel Macías. Él presentaba en primer lugar Alfonsina Gilmar de Félix Luna y Ariel Ramírez en la samba. En segundo lugar, posadeña linda de Ramón Ayalel Chamamé. Atención, señores del jurado público presente. Vamos por cuestiones técnicas a adelantar la actuación de los participantes número 22. Bien.